pues mire esta va a ser la más barata del vídeo 28 mil 500 pesos 28 mil 500 pesos a la una 28 mil 500 pesos a las dos vendida vendida porque es la que estaba yo buscando para jugar a los carritos chocones oiga una un vehículo así ni pendiente te da dejarlo en la calle yo creo que andarías bien a gusto está cuadradito me llama la atención porque es más creo que todavía va a ser hasta la pintura original porque está quemada sus cristales son los originales no lo puedo creer mire ahí está increíble verdad como como hay vehículos para gente que no tiene feria pues ahí están esas opciones mire aquí está esta otra es cuánto vale esta no tiene el precio no les digo se les olvidó poner el precio pues acá anda el amigo fer a déjenme giro porque el sol da el reflejo ahora sí aquí está mejor les doy la bienvenida a este nuevo vídeo aquí te voy a mostrar autos ya viste desde 28 mil 500 pesos de hecho ahí está más barato se yo me encontrado aquí desde 10 mil pesos pero este son carros que también tienen adeudos o carros que ya están así mire claro que sí miren acá tenemos a la familia que vienen de colima y aquí me están viendo grabar le mandamos un saludo a toda la gente de colima que andan buscando una crb si se lo van a encontrar recuerden que ese tipo de camionetas aquí fueron hechas en jalisco aquí las armaron las armó el kevin y el brian y están bien armadas desde que miren vamos a cortar tantito porque quieren una foto aquí con la familia ahorita regresamos amigos ya estamos de regreso muchas gracias le mando un saludo a la familia que que me pidió la foto y continuando con el vídeo mire desde 24 mil 500 pesos desde 24 mil 500 pesos ahí está y sabe que me dan ganas de ir a buscar el de 10 mil pesos pero tú dices que hay desde 10 mil pesos y vengan de ellos una vuelta nomás no los esperen ver los impecables el precio lo dice mire 39 mil 500 pesos un focus estos autos pienso yo que son para quien nada más ocupa trasladarse no anda buscando lo cómodo lo estético nada más lo que quiere es un vehículo pasarse moviendo que ya se cansó de andar en camión o que donde vive no hay transporte público que tiene que trasladarse en un tramo pues estos le sacan de apuro y mire esta vale 19 mil 500 pesos 19 mil 500 modelo 90 para que vean y esta camioneta aquí también la tienen a la venta esta me acaban de comentar que por esta están pidiendo 40 40 mil pesos y a ti te va a tocar darle su baño de pintura así que tú quieras o traerla así mire aquí le las humeditas se las arreglaron pero si la quieres para el trabajo olvídate de pintarla así déjala el chiste es que mecánicamente esté buena y la pongas a trabajar para que desquite esa lana que estás gastando un estratos 25 mil pesos 25 mil pesos todos estos autos los van a encontrar aquí en el tianguis del planetario justo a la entrada de este tianguis seguimos caminando le mandamos saludos desde donde viene es bueno de tepa hay que chulada saludos by visiten tepatitlán unas ricas carnitas que se van a encontrar que esos también y como les digo también muy chulas mujeres allá en tepa 69 mil pesos mira una pica 69 mil 49 mil 800 pesos saludos el auto sardina o que es el auto sardina cuántos vienen hay 10 como ven oiga quien dijo que mándale un saludo a chum y pues ahí le mandamos un saludo al chum y ya acá tiene seguidores para que vea mire estábamos con esa 49 mil 800 pesos 49 mil 39 mil 500 mire 39 mil 500 pesos si una vista rapidita para que usted vea este que auto es este que auto es este es el centra 55 mil pesos 55 mil 800 el centra y de este lado un pointer 49 mil 800 ya vieron 49 mil 800 pesos es el cupé de dos puertas este está bonito su pintura muy bien cuidada obviamente no es la original pero está está bien me gustó este carrito véngase por este mire y déjenle muestro el interior mire ya ve como si tengo buen ojo lo mejor que es estándar bueno la mayoría o todos fueron estándar alfombra original también está bien este carrito nombre si caminando y caminando y teniendo paciencia se encuentra buenos carritos mire aquí está otro stratus 55 mil pesos placas de jalisco modelo 2006 y mire este otro 38 mil 500 38 mil 500 pesos y todavía son precios a tratar no crea que son precios fijos todavía usted se va a pelear con el dueño que te doy 30 placas de jalisco 56 mil pesos este chevrolet safira esta que bonita está también para una familia la señora y ya veo que me agarré aquí grabando uno y otro y otro sin moverme que anda el amigo Fer ay ahí está el reflejo del sol la luz vamos a seguir caminando aquí inicia el video hay así para que me vean bien miren saludos vamos a seguir caminando ay híjole aquí esta calle es peligrosa aquí entran todos los carros la calle de entrada principal hay que tener mucho cuidado recuerde venirse preparado traigase una gorrita un parasol traigase su bebida una botellita de agua un jarro de o su caguama también que no se vino desayunado no se preocupe porque mire aquí se va a encontrar lugares para que usted desayune ahora para donde caminamos aquí mire como atrás tortas ahogadas tacos de barbacoa aquí se va a encontrar un buen seguimos caminando ¿sabe qué? aguantenme el corte porque nos vamos a ir para otro lado a buscarles más autos barabara pues seguimos con el reto buscando autos de 30 mil pesos o menos mire esta Chevrolet Venture esta vale 29 mil pesos 29 mil pesos aquí está la venta también otra opción más a ver que si hay bueno es que para todos los presupuestos mire aquí está esta Ichiban estas camionetas que buenas salieron Nissan esta no tiene el letrero una Ichiban pues fíjese que si tiene el letrero si está a la venta 18 mil pesos y ahí está el número de contacto porque luego vocifera nada Fer es que tú inventas ahí está mire a ver llámele oye yo vi la Ichiban me interesa a lo mejor usted tiene una caballero con la que tiene y con esta arma una y mire vamos a girarnos porque aquí está esta esta que es Chevy Van es una Chevy Van ahí está ahí está el precio mire 33 mil pesos 33 mil pesos una Chevy Van aquí se la va a encontrar el Tienguis del Planetario venga aquí búsquela número de contacto no tiene vamos a continuar mire seguimos en busca de los autos barabara 36 mil 800 Spirit cuatro cilindros el interior original déjenlo abro este me llamó la atención obviamente automático esto no hubo estándar interior original acá está un colorado un Ford Escort 25 mil el Zurito 36 mil 800 autos que te vas a encontrar aquí te repito visita aquí este lugar mire como este Volkswagen Polo 54 mil 800 qué les parece vamos a seguir caminando para buscarles más opciones 44 mil 39 mil 900 y mire 67 mil 500 pesos y todavía dice precio a tratar para quien busca una camioneta para la chamba esta yo se la recomiendo porque usted no anda buscando que se vea bonita que se vea tuning lo que quiere es algo macizo algo aguantado para esa gente los jardineros que ocupan espacio para subir todas sus cosas mecánicos que necesitan estar subiendo los fierros vete a la rectificación vete por las refas mire no hay necesidad de que le dé al chofer una camioneta nueva ya vio 49 mil 800 pesos ahí le estoy dejando en pantalla el número de contacto para estos autos 77 mil pesos 49 mil 800 pesos 49 mil 800 77 mil 800 pesos mire esta es una chulada ya vio bien tratadita que esta por eso el precio chula chula que esta y se la van a entregar bañada cambiada y perfumada además de las llantas negro gloss interior camel ah mire trae su pantalla ya vio esta la equiparon muchos detalles en madera aquí si que esta cuando estaba nueva es el que la tenía le metió lana ya vio que ole esta bonita para que venga por ella se la lleve por eso tiene ahí arriba ahora si pues mire ya andamos terminando este video cerramos el video con esta 35 mil pesotes camionetas para trabajo 20 por ellas desde 35 mil pesos aquí en el tianguis del planetario la ciudad de guadalajara fue un gusto placer haber estado con ustedes denle like denle dislike cualquiera de las dos cosas sabe que me apoya mucho para mejorar el contenido de este canal yo soy nos vemos en un próximo video factura original todo pagado con esta estructura metálica automática caja larga no hombre vengase por su chamba digo vengase por su camioneta para la chamba ya iba a decir vengase por su chamba para su pica no les digo eso es lo que deja de andar viendo el chavo del 8 era lo que había en nuestra época amigo bueno bueno no 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 no